Así que estos somos nosotros, esta es nuestra vida, si no hacemos un esfuerzo, si no aplicamos fuerza, no cambiamos, nuestras vidas continuarán tal como están, debes soñar en grande y proteger esos sueños, no todos quieren verte ganar, y la realidad es que cuanto más grande sea tu sueño, más querrán aplastarlo, van a estar tan intimidados porque tendrás que cambiar y convertirte en tu mejor versión, tendrás que ser diferente, tendrás que tener más compromiso, tendrás que dedicar más tiempo, y eso significa más tiempo lejos de ellos, más vale que tengas grandes sueños, más vale que te pongas grandes metas y que trabajes para perseguir esos grandes sueños, y no solo perseguirlos, sino alcanzarlos, de lo contrario, tendrás una vida llena de arrepentimiento, hay personas que matarían por estar en tu posición, claro, puede que no estés exactamente donde quieres estar, puede que quieras estar en mejor forma o ganar más dinero, pero hay personas que literalmente no pueden levantarse de la cama, personas confinadas a una realidad que tú eliges tan voluntariamente, ellos no tienen elección, no tienen voz, incluso si quisieran lograr lo mismo que tú dices querer lograr, no podrían, y mientras alguien allá afuera te mira pensando que lo tienes todo, que puedes correr, saltar, trabajar, lograr lo que quieras, se preguntan por qué no eliges hacer eso, todas las cosas que necesitas hacer para avanzar en tu vida no deberían ser una carga para ti, deberían ser una celebración de tus capacidades, porque aunque no tengas ganas de hacerlas, al menos puedes hacerlas.